Salve, salve, cantad a María Que más pura que tú, solo Dios Y en el cielo una voz repetía Más que tú, solo Dios, solo Dios Con torrentes de luz que te inundan Los arcángeles besan tus pies Las estrellas tu frente circundan Ya está Dios, complacido te ve Salve, salve, cantad a María Que más pura que tú, solo Dios Y en el cielo una voz repetía Más que tú, solo Dios, solo Dios Más que tú, solo Dios, solo Dios Más que tú, solo Dios Solo Dios ¡Gracias!